Es jueves 29 de agosto del año del Señor 2024. Hoy la Iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. Esta memoria de hoy se origina en la celebración de la dedicación, tal vez en este día, de la Iglesia de San Juan en Sebastián, Samaria, donde, según la tradición, los discípulos de San Juan Bautista los sepultaron. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pues no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Entonces el martirio de Juan el Bautista que ya indica también el martirio de Jesús en la cruz. En la evangelia de Marcos, ya en el capítulo 1, Jesús inicia su misión cuando Juan es arrestado. Pero no sabemos lo que pasó. El capítulo 1, hasta ahora en el capítulo 6, San Marcos vuelve a retomar el asunto del martirio de Juan el Bautista. Lo presenta en medio de dos historias de Jesús que manda a sus discípulos. Viene el martirio de Juan el Bautista y luego los discípulos de Jesús regresan a contar lo que pasó en la misión. Ahora, por una parte, vemos que Juan es un grande profeta y la que es presentada como una mujer malvada es la Herodías, la amante de Herodes. El profeta, Juan, es como cualquier profeta, un hombre lleno del Señor que dice la verdad a una cosa de su vida. Y Juan el Bautista le dice a Herodes que no está bien porque Herodes debiera dar ejemplo. Lo que hace es tener a su cuñada como su amante y Juan lo recrimina por eso. Por otra parte, Herodes le gusta escuchar a Juan. Como dice el Evangelio, lo desconcierta, pero le gustaba escucharlo. No es Herodía, dice el Evangelio, sentía rencor. Ese rencor, como dicen allá en mi pueblo, dio jarocho contra Juan el Bautista y busca destruirlo, busca acabarlo, ¿no? O sea, el odio de una parte y el respeto de Herodes. Pero al mismo tiempo, Herodes no va a respetar a Juan. Por una promesa, un juramento de darle lo que quisiera la hija de Herodías después de ese baile, pues no es capaz de respetar la vida humana de Juan el Bautista. Entonces, quedaba su sentimiento bonito, lo respetaba, le gustaba oírlo, pero al momento final lo martirizó, lo mató, lo asesinó, ¿no? Estamos por dos puntos. Primero, necesitamos escuchar al Señor, no decir como Juan el Bautista, ser auténticos. Al pan, pan y al vino, vino la primera cosa. Y eso a veces hay que pagarlo con la vida, hay que pagarlo con críticas, hay que pagarlo con tantas cosas. Por otra parte, muchas veces podemos estar como Herodías, llenos de resentimiento, llenos de coraje, y podemos querer destruir a otras personas. Herodías sabe que le están diciendo la verdad, pero ella está como de su situación, y a ella le importan las cosas, y quizás allí también a nosotros, y queremos destruir a los demás. No los podemos asesinarnos, los podemos matar, pero sí guardamos rencor, resentimiento, y hablamos más de la gente, los criticamos, los apuntamos con el dedo. Por otra parte, Herodes, que sí le gustaba escuchar, le gusta escuchar a Juan el Bautista, nos gusta escuchar al Señor, pero cuando ya se trata de decisiones importantes en la vida, hacemos lo que nos conviene políticamente, y Herodes van a matar a Juan, a Juan, ahí en la cárcel. Ahora, quien es la cómplice es la hija de Herodías, aunque ella simplemente hace lo que su mamá le pide, hace lo que su mamá le sugiere, y ella no es capaz de pensar por sí misma de lo que está haciendo, es un crimen. El martirio es la mejor manera de ser testigos de Jesús, pero el martirio está preparado por ser un confesor. ¿Qué significa ser un confesor? Uno que día a día vive el Evangelio, día a día vive como cristiano. Seamos cristianos, sigamos a Jesús, a una costa de dar la vida, porque Jesús nos dice, ¿de qué decirme ganar todo de este mundo si pierdes la vida? El que pierde su vida por mí, por el Evangelio, la salvará, y es perdernos todo para ganar todo, ganar a Jesús, o mejor dicho, como dice San Pablo, para ser ganados por Jesús. Comparte el video con todos sus contactos, por favor, y hagamos un grande tsunami, que la gente escuche al Señor. Desde la parque de Salud Magno y Justo, Dios te bendiga, también es su rostro y te dé su paz. Hoy y siempre. Amén.